Estamos, estoy jodido, porque hicimos un gran partido, un gran esfuerzo todos, defensivamente, ofensivamente, hemos hecho el partido que queríamos, pero al final, siempre lo mismo, son ya el tercer partido, entonces estoy jodido para los jugadores, porque no es merecido. Porque al final no es un mal resultado, pero bueno, jugando así, teniendo ocasiones y estamos a 2-1, faltando tres minutos, a lo mejor el día de las palmas nos ha faltado un poco al final, un poco de concentración, hoy no te puedo decir eso. Hicimos todo lo que había que hacer y del minuto 1 al minuto 90, la primera parte a lo mejor hemos sufrido muchísimo la presión transpérida de ellos, pero lo normal aquí, en este campo. Luego, cuando tú estás por delante, 2-1, que bueno, faltando tres minutos, es difícil, pero no pasa nada, vamos a seguir y esto lo vamos a cambiar. Es a lo mejor un gol más, ¿sabes? Porque tú siempre, cuando tienes solo un gol de ventaja, te puede pasar eso. Es que el fútbol es así, a veces estás en una mala gacha, pero estamos ahí, son tres empates, pero lo vamos a seguir y esto lo vamos a sacar adelante. Lo que ha hecho James, estaba ahí en el medio, no ha tenido muchas ocasiones, pero hizo un buen trabajo con los tres del medio de ellos. Lo que hemos venido a buscar aquí es jugar bien, lo hicimos, defender bien lo hicimos todos, además, y bueno, nos ha faltado cuatro minutos. En globalidad, de todas formas, su partido ha sido muy bueno, como tú decías, son cuatro meses que no estaba jugando y bien. Tiene personalidad para jugar en cualquier sitio y ha sido bueno. Luego, en el gol, es mala suerte, es así, mala suerte en el gol, pero luego metió el gol y su actuación, yo lo vi muy bien, muy concentrado en lo que ha hecho. Yo creo que hicimos un buen partido en el minuto 1-90, claro que luego si te meten a tres o cuatro minutos de final un gol, pero a veces el fútbol es, tienes malas gachas y estamos en un momento así, yo creo que lo vamos a sacar adelante. La dificultad es decir a los jugadores que, bueno, que no es merecido. La dificultad es decir a los jugadores que, bueno, que no es muy 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 bueno. La dificultad es decir a otros jugadores que, bueno, que no es muy bueno, que no es muy bueno, que no es muy bueno.